Saludos queridos estudiantes, el día de hoy que iniciamos nuestra segunda semana de estudios de este segundo bimestre tenemos un tema súper importante, muy importante ya que nosotros hemos estudiado la semana pasada lo que sería el periodo formativo inicial donde descubrimos y conocimos a esta gran civilización y esta cultura como es Caral y descubrimos que existieron otras más alrededor suya, hoy pasaremos a descubrir también cómo es que se ha desarrollado esta fase inicial cultural del Perú luego de que nosotros tuvimos estas cuatro tradiciones que se fueron desarrollando en este territorio nuestro todas ellas, las cuatro, terminaron de avanzar y no desaparecieron, sino que se transformaron en las nuevas culturas que hoy en día vamos a tratar de ir conociendo y a esta etapa que nosotros vamos a hablar desde el año 1800 al año 2000 hasta 200 antes de Cristo se le denomina el periodo formativo este periodo formativo estuvo normalmente dividido en tres partes nosotros para una cuestión o practicidad en lo académico le hemos puesto una cuarta final que es la etapa la etapa cuarta dentro de este, o subetapa dentro de este periodo formativo pero también se le puede incluir como parte de lo que sería el periodo formativo tardío pero igual, para cuestiones didácticas entonces tenemos un periodo temprano desde los años 1800 antes de Cristo hasta 1100 antes de Cristo luego tenemos el periodo medio, 1100 antes de Cristo hasta los 800 antes de Cristo donde ahí se desarrolló una de las culturas que nosotros por ejemplo hemos conocido bastante como es Chavín en el periodo formativo tardío desde el año 800 antes de Cristo hasta los 500 antes de Cristo y la etapa final de este periodo formativo desde el año 500 a 200 antes de Cristo más o menos vamos a ubicarnos, toda la zona de la que hoy en día estamos hablando de este periodo formativo se ha encontrado en la zona costera de la que nosotros vamos a tratar de desarrollar ahora en todo lo que sería esta franja desértica desde Piura hasta Lima sabemos que también en lo que sería la tradición nororiental continuó existiendo pero necesitamos mucha más información nos imaginamos que en futuras investigaciones arqueológicas podremos tener mucho más información de ello mientras tanto estaremos explicando hasta donde nosotros conocemos de esta manera sobre lo que sería la costa norte y central de nuestro país y que posteriormente va a desarrollarse en la parte de los Andes de nuestra patria pero en los Andes de la zona norte del país los arqueólogos más importantes que estuvieron dándonos luces y descubrimientos obviamente fue el padre de la arqueología, Julio César Tello quien descubrió la gran mayoría de todas estas culturas que vamos a trabajar hoy en día que las vamos a hablar, que las vamos a conocer y que él tuvo la oportunidad justamente de investigarlas también el doctor Rafael Larco Hoyle que investigó muchísimo en la zona norte de nuestro país Richard Burger tenemos a Koichiro Chivata y tenemos a Sheila y Tomás Posorsky ahora sí hablaremos del formativo temprano años 1600 o 1800 hasta 1100 antes de Cristo esta zona de lo que sería el valle de Kazma va a ser muy importante para el desarrollo nosotros ya habíamos hablado sobre un desarrollo importante en esta zona que va a ser la zona y en esta más toda la zona que vendrían a desarrollar la futura cultura Sechín antiguamente en esa zona ya se habían implantado en el periodo del formativo inicial en lo que sería Sechín que se ha encontrado debajo de Sechín Bajo información de 3500 años antes de Cristo entonces esta zona en la que vamos a hablar de Sechín es ya lo que sería el Sechín futuro desarrollándose en esos lugares donde antes ya había habido o ya existía cultura andina nuestra por ejemplo aquí tenemos el llamado la huacas o mejor dicho perdón los restos arqueológicos o el sitio arqueológico de Cerro Sechín que lo vemos en este lugar a través de esta fotografía están justamente donde se encuentra este cerro denominado Sechín aquí vemos una foto desde satélite como se observan las diferentes construcciones que estuvieron alrededor de lo que sería Sechín Cerro Sechín en ese momento que hasta el día de hoy siguen existiendo se encuentran aquí esta es una fotografía tomada por Google Earth aquí tenemos la fachada de Cerro Sechín lo que se logró encontrar como ustedes observan son dibujos o mejor dicho grabados en piedra tallada de lo que ellos consideran figuras de seres humanos que pareciera que hubiesen estado en una guerra en una pelea distribuyéndose cabezas todos muertos porque los ojos cerrados simbolizan que están muertos y estos ojos abiertos que son los vencedores como que pareciese que simbolizaran alguna batalla a través de los trozos de piedra que se han encontrado y eso es lo más importante en la fachada del Cerro Sechín también en Sechín Bajo que tenemos aquí en este momento vemos estos montículos que pareciese que fueran un cerro o algo, una montaña natural bueno, la verdad es que no lo es obviamente son los restos de lo que fue esta construcción de los antiguos Sechín y que en esta zona vamos a encontrar y aquí es donde se ha visto o sea, esto es más o menos de los años 1500 antes de Cristo 1600 antes de Cristo pero esta zona que se ha ido excavando se ha encontrado que tiene en este lugar se han asentado con mayor anterioridad casi 3000 a 3500 años antes de Cristo entonces en este mismo lugar estamos hablando de que por muchísimos años se ha desarrollado justamente una cultura la cual nosotros debemos ir reconociendo Sechín Bajo es más pequeño que Sechín Alto que ahora vamos a conocer pero es una construcción muy importante que más o menos era de esta magnitud de acuerdo a diseños que se han mostrado donde tenían diferentes compartimentos donde se vivía en esos momentos antiguamente estamos hablando 1500 antes de Cristo aquí estaba la distribución Sechín Bajo tenías el Cerro Sechín lo que serían los diferentes restos como el Taukachi con Can Huerequeque, Sechín Alto todos en esta zona que permitieron ver que no solamente había un centro de organización sino que hubieron muchos restos alrededor de personas que vivían en esta periferia aquí podemos ver más o menos lo que sería Sechín Alto girado desde Google Earth para ver las dimensiones de las construcciones que se tenían es más o menos del Sechín Alto estamos hablando de que es casi un kilómetro de extensión de las construcciones que tenemos esta es una pirámide de Sechín construida obviamente estamos hablando 1500 años antes de Cristo es una pirámide gigante con piedras muy muy grandes y pesadas que se trajeron de base para la construcción de esa pirámide aquí podemos ver esta, que bueno, no es una pirámide es un sitio arqueológico pero se denomina pirámide porque siempre se relaciona ese término a construcciones muy antiguas pero la verdad es que tenía una forma de extensión sumamente larga y que se calcula pues de más o menos un kilómetro de distancia de tamaño de toda esta construcción que se va a ver que por eso ese Sechín Alto va a estar dividido en zona 1, 2, 3, 4 que se van observando y se van a ir trabajando aquí podemos ver una foto muy 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 a lo alto de otra zona arqueológica que es la denominada Las Aldas esta también es una foto gracias a Google Earth que vemos los restos justamente acá está el océano y estuvo construida en una zona que colindaba con el Océano Pacífico acá vamos a ver una mejor foto de ella de Las Aldas que son los restos que tenemos justamente de esta construcción si se han dado cuenta casi todo lo que nosotros estamos mostrando son restos arqueológicos que no están investigados más bien están empezando a ser investigados en el Perú tenemos tal cantidad de restos que no nos permite no hay el dinero suficiente no hay una inversión suficiente para redescubrir todos los espacios que nosotros tenemos y todos ellos han sido huaqueados también muchos ya se han llevado mucha de nuestra riqueza porque existe y está ahí entonces en este momento nosotros ya estamos mapeando todos los lugares y existe esa oportunidad de poder ahora hablar del tema reconocer nuestra historia saber desde que momento empezó y ya se ha investigado bastante vieron que Caral, Bandurria son espacios en los cuales se ha investigado bastante pero la zona de Sechín también ahora se encuentra en investigación y suponemos que unos cinco años más tendremos muchas más luces de estos sitios arqueológicos acá también está lo que se denomina Pampas de las Llamas gracias a esta tecnología de Google Earth podemos tomar una fotografía desde lo alto y poder ver las dimensiones de todas las construcciones como ustedes lo sugeron acá de esta zona alejada ¿no? en zonas de de lo que sería el norte de nuestro país y todas esas construcciones que quedaron ahí alrededor de este río Sechín que que vamos conociendo y esta construcción de Mocheque tiene es algo especial porque si ustedes ven acá Pampas de Llamas acá está Mocheque que hace un momento lo estábamos observando ¿sí? y tenemos Huaca ¿ok? entonces tenemos la tenemos al medio una plaza principal un conjunto de residencias este y otras casas más todos están alrededor de este espacio como ustedes pueden observar aquí ¿no? bueno un poco para ir viendo así es como se ve ahora y eso es bastante complicado porque a primera vista tú no observas que eso fue una construcción antigua y que habría que excavar para encontrar cada uno de las cosas que nosotros estamos conversando en este momento necesitamos obviamente mucho esfuerzo para reconstruir nuestra historia a través de los monumentos arqueológicos que nosotros tenemos pero ¿qué es lo que sucedió en este lugar? Pampas de las Llamas Mocheque explícitamente hace muchos años estamos hablando en los años 1820 tuvo la oportunidad de ser recorrido por algunos investigadores como Julio Cetello y encontrar y estas son fotografías de archivo encontrar estos estos frisos que se encontraban en las paredes la verdad es que los tiempos han pasado y no han sido este patrimonio no ha sido defendido ni cuidado y la verdad es que las lluvias los cambios climáticos han afectado totalmente porque todos estos no son por ejemplo de piedras sino son este trabajo de barro que han sido dado en las paredes de estas de estos sitios arqueológicos ¿no? y hoy en día bueno pues están devastados no se encuentran y así es como se encuentra la zona de lo que sería Mocheque y así es como se más o menos se calcula que fue la construcción de este espacio como especie de varios recintos dentro del lugar donde vivían en un recinto principal entonces eso es bastante interesante de reconocer porque así es como ha quedado hasta el día de hoy ¿no? ¿qué es lo que estaba sucediendo en Caspa? bueno los asentamientos planificados de ese eje giraban alrededor de edificios ceremoniales y que no había una sola autoridad sino parece que habían muchas autoridades que interactuaban entre ellas cada una con competencia en su eje cultural o de un grupo determinado o sea es como decir que cada uno dirigía a unas familias a un grupo y ellos eran los que se iban desarrollando y eran como su autoridad dentro de estos lugares es lo que más o menos se estaba calculando de lo que se estuvo desarrollando en Caspa en el valle de Jequetepeque también vamos a encontrar estas construcciones que son de la misma época muy bien hasta ahí entonces llegamos a conocer el periodo formativo temprano el siguiente video conoceremos a partir del periodo formativo medio de la misma a partir de la misma